Gilberto López, en Esquinapa, jefe de transporte. ¿Novedades? Con la novedad es que el pasado viernes 30 de mayo, el gobernador del estado, Mario López Valdés, dio un acuerdo que salió en el diario oficial del estado, en el cual, conociendo la problemática social que existe de las miles de motos que hay sin regularizar en el estado de Sinaloa, hizo ya ese acuerdo para apoyarlos y por última vez ya se regularice este tipo de motocicletas, apoyando a todas las personas, condonando el total de los recargos, multas, honorarios de notificación y cobranzas que han generado durante el transcurso que la tienen. Obviamente aquí hay acuerdos mediante el cual se otoran estas facilidades. Las personas no deben estar registradas ante Hacienda. Si están registradas ante Hacienda, no son acreedores a este beneficio. Y se otorga pues este beneficio económico con donación total del 100% del pago de tenencia desde el 2010 hasta el 2014, haciendo la aclaración que aquí en recaudación de rentas se cobra solamente en los últimos cinco años, ya sea automóvil o sea motocicleta. Entonces, desde el 10 al 14 hay condonación total del pago de tenencia. También estas motocicletas no deben de pasar los 250 milímetros cúbicos de capacidad. El plazo para hacerse acreedor a este beneficio fallece el 30 de noviembre. Entonces, invitamos a todos los escuinapenses, el área toda de la Isla del Bosque, de Teacapán, de Cristo Rey, de El Palmito, de la Isla del Bosque, de Celaya, de la cabecera municipal de Escuinapa y del área para La Concha, de que todo aquel propietario de este tipo de vehículos aproveche la oportunidad que le brinda el gobierno del estado. Tengo conocimiento de que el gobernador del estado se reunió con los presidentes municipales para que estos accionen a la policía de tránsito municipal parando a todos los motociclistas, pidiendo a los infractores, pidiéndoles que traigan licencia y que obviamente traigan también su placa correspondiente. Entonces, invitamos... No va a ser RTN, ¿verdad? No, no va a ser RTN, sino primero vamos a tratar de concientizar a la gente. Vamos a hacer una campaña fuerte de concientización a través de volanteo, a través de la radio, a través de los medios de información. Este medio que es importante, tengo conocimiento que tiene mucha penetración ya en el sur de Laloa y se dan cuenta ya hasta en el norte del estado e incluso a nivel nacional e internacional se puede captar esta señal. Entonces, pero a nosotros obviamente nos corresponde el municipio de Escuinapa e invitamos a todo aquel que tenga este tipo de vehículos, aproveche la oportunidad que le da el gobierno del estado y regularice su situación para que anden a gusto, felices, en sus motocicletas, sus hijos, sus esposas o las personas adultas. Todo con normalidad, ¿verdad? Claro, yo creo que el padre de familia se siente muy a gusto cuando sabe que su hijo va en su motocicleta y no está expuesto a infracciones, ¿verdad? Además, qué bueno que comentamos esto porque vamos a hacer un convenio de vialidad y transporte de tránsito municipal. Viene el director a nivel estatal, Domingo Ramírez Armenta, viene con nosotros la próxima semana, con el presidente municipal, se va a firmar un convenio donde el municipio a través de su organismo de tránsito va a implementar cursos de capacitación para futuros motociclistas que quieran sacar su licencia, se le va a capacitar y se le va a extender un documento donde ya está capacitado, que conoce las reglas de tránsito y que ya está facultad y que sabe manejar la motocicleta. O es un récord, ¿no? Sí, y se le va a extender ese documento que va a ser básico, va a ser exigencia para poder extenderle aquí la licencia. Entonces, a partir de ese convenio que se haga, todo el que aspire a tener licencia tendrá que hacer ese curso. ¿Su nombre puesto? Gilberto López Rodríguez, delegado de Vialidad y Transporte, aquí en Escuina. Información de Terapa Sinaloa, así es.